Ella es Rosita Huachiquiat, de 81 años de edad, quien vivía en una cobacha similar a esta, con techo de plástico, que le ha afectado en su salud. Su humilde morada es en el barrio San Antonio de la comunidad de Jimbitono. Felizmente, apareció en su vida un buen samaritano que se compadeció de su situación y le está ayudando a construir una casita con estructura metálica sin hiladrillo. Santiago Mateus es el joven humanitario que emprendió este proyecto. Entonces, bueno, yo soy cristiano y yo conocí a la abuelita Rosita Huachiquiat en la iglesia donde yo asisto. Entonces, la abuelita me invitó a su casa, conocí el lugar, conocí a los nietos aquí, a Wilmer. Entonces, llegamos y empezamos a conversar con ellos que tienen problemas sociales, que ha habido problemas económicos, problemas psicológicos. Entonces, muchos temas sociales y se me vino una idea, por el amor de Dios y porque él me ha dirigido, él me ha acompañado en buscar ayuda para ayudar a esta familia. Son muchas personas que necesitan ayuda, pero me he puesto con una misión en ayudar a la abuelita Rosita Huachiquiat y a sus nietos que están y viven aquí al lado, alrededor de la abuelita Rosita Huachiquiat. Hoy en día estamos con este sueño hecho realidad, se llama el proyecto. Entonces, yo les agradezco mucho por escucharnos. Yo les agradezco muchísimo por darnos esta hermosa oportunidad de poder expresar, de poder dar a conocer este proyecto. Gracias, Expresa Temorona, Víctor, Hugo Arevalo por darnos esta apertura. Rosita Huachiquiat expresó. Nosotros no vivimos acá, yo vivía en la playa. Vivimos en la playa y casi llevaron un creciente por acá y sacaron municipio y no quieren dar municipio. Y más, yo conversé con el padre Servio, conversé y ellos ayudaron aquí. Cuatro años estamos aquí, salió sereno, aquí vinimos por acá y estamos aquí viviendo. Sí, teníamos yo también, pero mi hijo era, no es mío, el dueño ya vinió. Mamá, ese terreno no va, no puedo hacer casa, ya vinió. Aquí ese mi nieto quedó, vuelve a los cinco años. Y mi hija apareció, dijo don Vicente, usted aquí vivirá, aquí es tu terreno ahora. No es, yo no puedo trabajar. Cuando ellos creciendo, él crece más tarde, usted cuando muere, él va a adueñarme, dijo. Ya, mi hijo ya vinió, yo aquí quedó trabajando. Ese era su monte, yo trabajé y hacían un vecino, me ayudó casa, madera nomás, este pasa allá. Plástico. Ahí está, ya. Ahorita está aquí. Así como está, como está en la parte de aquí, la mano izquierda, así era la casa de la abuelita. Ahí hacían casa, sí estoy contenta, pero usted ya mismo ya vaya a regresar. Ah, este, ya me hizo regresar y no pienso bien, quieren dejarme aire, no puedo caminar duro. Yo mismo, yo mismo me está ayudando, yo mismo me está dando fuerza, ánimo, yo camino. Y cuando yo muere, y mi nieto, Ismael va a quedar, dije yo. Wilmer Huang es quien está aportando con la mano de obra para su abuelita. Bueno, la casa era de maderita, era, bueno, los cines ya recién no he comprado, ya como es años, ya los cines ya habían caídas de, gotas de agua. Y en eso asomó el hermano Santiago, bueno, ya le conocí hace dos o un año, creo, hace ya con el Santiago. Y siempre ha estado apoyándonos, echándonos, dándonos un consejo, echándonos la mano hasta el momento de hoy. Y hasta el momento de hoy, bueno, ya desarmamos la casita que había de madera. Ya, ahorita ya hemos hecho, bueno, ya está, como ve ahorita, ya está todo parado con la destrucción. Ahorita, solo lo que estamos esperando son las que, o sea, los ladrillos que vamos a, para empezar a terminar ya la casa de mi abuelita. Porque mi abuelita ahorita está, bueno, está más o menos en un buen estado, como para decirle. Pero ahorita viendo mi abuelita, es necesario que le termine más pronto la casa. Porque ella también, como dice, que cuando puede camina o le deja el aire, se enferma. Ahorita está más o menos bien. Ya después de una tarde, qué sé yo, ya le coge los friados, los huesos. Y mi abuelita dice que, por favor, si es que pueden dejarle terminando lo más pronto posible, ayudarle. Para que ella pueda llegar a su casita, acomodarse bien. Porque nadie sabe, dice que hoy o mañana yo ya no avance a respirar. En eso, y yo también, yo te estoy echando de la mano, desde la base. Hasta ahorita, hasta donde ve, y le voy a estar echando la mano hasta, ya terminar, dejarle terminar toda la casa. Así como... Santiago Mateus expresó que si hay personas de buen corazón que quieran sumarse a este proyecto humanitario, son bienvenidos. Yo agradezco mucho a todas las personas que nos han estado ayudando. No puedo mencionar a las personas porque muchas personas me han dicho, Santiago, no utilice mi nombre. Pero yo agradezco públicamente a todos. A Fundación Apoyándote, a Solórzano, al señor González, a la señora doctora Yasmín Barzallo, principalmente también a Nicolai Andramuño. Y muchas personas más que nos han colaborado, nos están ayudando en la mano de obra, con su tiempo, con su espacio, los fines de semana. El señor Marco Cabrera, el señor que nos ayudó ayudándonos en la estructura y con el CIN. El maestro Lenín Sedeño también nos está ayudando mucho en este proyecto. Esta semana vendrán otros maestros también buscando un tiempo entre sábado y domingo, mediodía buscando su cansancio, su tiempo y quitándole un tiempo también de su familia. Vendrán ellos también a darnos una mano para poder seguir avanzando la pegada del ladrillo. ¿Por qué le estamos nosotros poniendo ladrillo? Debido a que el tiempo y la mano de obra nos toma un poquito más. Nos hace falta ladrillo. Tenemos 500 ladrillos en este momento. Nos hace falta, por supuesto, la mano de obra. Yo estoy gustoso de ver si es que hay una ayuda, una colaboración, un hombro. Quien nos pueda ayudar para poder cancelar a un maestro y a un ayudante. Que aquí él es un hijo, él es el nieto de la abuelita Wilmer. Que él nos ayuda aquí, pero como ustedes ven, tiene una hijita, tiene un hijo que mantener. Y bueno, estamos de las ayudas, también por ahí mi familia, estamos buscando la comidita para ellos, para que se pueda solventar un poco. No tenemos dinero, tenemos dinero para las ayudas de los materiales de la casita para la abuelita. Y nos compartió su número de contacto. Claro que sí, mi contacto es el 0997-87-0082. Yo aspiro a terminar, si es posible, esta semana. Pero si por el tiempo, por la colaboración, por muchas situaciones que se nos presenta, esperamos terminar. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Exprésate Morona, Santiago.